Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Empecé a ponerte a pesar de él Empecé que vivas llorando por él Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer adiós Piense en mí, llora por mí, no lo llames a él Piense en mí, llora por mí, no lo llames a él A él, no llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Piense en mí, llores por él Piense en mí, solo piensa Piense en mí, es que no quiero que tú creces en él Yo solo quiero que tú pienses en mí Piense en mí, solo piensa Piense en mí, porque no hay nadie que te quiera Piense en mí, solo piensa Piense en mí, solo llame, quédate por siempre aquí Piense en mí, llora por mí, llame a mí, no lo llames a él Piense en mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Bueno mi gente linda Nuevamente con todos ustedes la música al vivo De Bahía Show Muchas gracias por su compañía Esto arranca así de esta manera, el ritmo 2015 Ya tú sabes